Un cristiano experimental por Octavius Winslow La religión del verdadero creyente es experimental. Es la religión del corazón. Él no tiene tratos con un Dios desconocido o imaginario. No conoce a Dios por el oído, ni por la lectura de libros, ni por la conversación religiosa de otros, sino que lo conoce por el contacto personal, por la experiencia del corazón, por el trato cercano y constante. Ha habido una manifestación de Dios en Cristo en su alma y con Job puede decir, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y con los samaritanos convertidos, ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que éste es en verdad el salvador del mundo. Juan 4, 42 Oh, ser un cristiano verdadero y experimental. La religión del oído, o del ojo, o de la imaginación, o del intelecto, no llevará ni puede llevar al alma al cielo. Las moradas del sufrimiento sin fin, están pobladas de almas que descendieron a sus regiones de desconsuelo con una religión no mejor que ésta. Oh Señor, dame la sincera humildad del publicano, la fe temblorosa de la mujer enferma, las lágrimas abundantes de la magdalena penitente, la última petición del ladrón moribundo, en lugar de la religión más intelectual, o el más magnífico formalismo que la mente haya inventado o el ojo haya contemplado. Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Gracias!